Es la ropa interior amarilla que está dando la hora en Gamarra por Año Nuevo. Se trata de los calzones con yape, así como lo escucha, prendas con QR para los yapeos, para que no se quede sin dinero en estas fiestas de fin de año. Este es el fuego, ustedes ya lo saben, la prenda que tiene un QR y que dice yapeame. Susanita, por favor, ¿puedes acercar tu teléfono? Quiero saber si realmente funciona el yape. ¿Funciona el yape? Sí, sí funciona, sí funciona. Ya viene el depósita, me la gratis, no, transfiéreme tu gratis. En el Girón América encontramos a Richard, un emprendedor que nos cuenta que los calzones con yape prácticamente se agotaron. No se nos ha agotado, pero ahorita tengo... ¿Se ha agotado el yapeame? Sí, posiblemente salga unos días más. ¿Cuánto estaba vendiendo el calzoncillo yapeame, el calzón yapeame? 24 soles la océan. Las personas también están llevando ropa interior con curiosas frases y dibujos. Mientras más prohibido sea, más aumentan las ganas. ¿Usted defiende esa frase? De hecho. También compran otras prendas con los tres colores de la suerte, amarillo, verde y rojo. Hemos sacado tres en uno. A ver, claro, más antes la gente usaba pues... Significa tres en uno, nunca he visto esto de engañarme. Ah, ya, mira que el verde significa pues el dinero, el amarillo significa la buena suerte, el rojo la pasión. Sin duda emprendedores que en estas fiestas muestran su creatividad para reactivar sus negocios y generar mayores ingresos para sus familias. ¡Suscríbete al canal!